En las últimas horas en operativos realizados en zona rural del municipio de Yondó, Antioquia, tropas del Ejército, con el apoyo de la Policía en desarrollo de operaciones, reportaron la captura del jefe de finanzas del Frente, Edgar Amílcar Grimaldo, varón del ELN. Alias Pedro Huelpaisa fue capturado junto a otro sujeto en Yondó, identificado con el alias de Castaño, también presunto militante de este grupo armado, mientras sobornaban a un ganadero de la zona. Esta operación se da y se presenta en Yondó, Antioquia, en atención a que es un área que la Defensoría del Pueblo tiene una alerta temprana y esa alerta temprana le da recomendaciones a las fuerzas militares de incrementar sus operaciones militares en esta región a través de puestos de control y puestos de información para saber qué está pasando. Y obvio, estas operaciones se dan con participación de la red de participación cívica. Durante la operación, uno de los capturados resultó herido e inmediatamente enfermeros de combate del Ejército Nacional le prestaron los primeros auxilios. Los dos sujetos, según la autoridad, tenían en su poder dos armas cortas, una motocicleta y más de 15 millones de pesos. El otro capturado es alias Castaño, también militante del ELN. Estos bandidos fueron capturados con armamento y elementos para desarrollar sus actividades ilícitas como una motocicleta. Repito, es una operación militar y policial. Hoy, en todo el área de operaciones de la séptima edición, las operaciones son militares y policiales y coordinadas con Fiscalía General de la Nación para hacer unas fuerzas de seguridad más contundentes y poder neutralizar las intenciones de los bandidos de captar rentas ilícitas. Alias Pedro, o el paisa de 26 años de edad, según la autoridad, tiene un historial delictivo de 8 años en la organización y era el hombre de confianza de alias Dubán, principal cabecilla del Frente Edgar Amílcar Grimaldo Aarón del ELN. Según se pudo establecer por información entregada por la autoridad, este hombre controlaba las economías ilícitas del ELN en el Magdalena Medio y comandaba estructuras encargadas del cobro y extorsión a pobladores de la región, así como ordenar el asesinato selectivo de las personas que no accedían a ser extorsionadas. Con este resultado, la autoridad logra afectar de manera contundente las estructuras logísticas y financieras del Frente Edgar Amílcar Grimaldo Aarón del ELN, que ha venido delinquiendo en esta región del país. ¡Suscríbete al canal!